Para mí estar en la semifinal significa muchísima emoción, estoy muy emocionado, estoy muy contento. Sanz te mandó también una silla. Me siento realizado. Si estuvieras en mi lugar, de tres tengo que elegir dos, ¿a quién elegirías? Pues yo, definitivamente yo me pondría ahí, definitivo. Y si tuviera que elegir, Alexis. Creo que merezco estar en la final porque me siento muy preparado. A mí me llamaba mucho la atención desde siempre la voz de Alonso y yo quería preguntarle, ¿cómo surgió esa voz? Siento que, pues es que es muy interesante porque cuando yo era más chico, yo hablaba mal. Yo era como muy cohibido. Y este, pues como que le tenía miedo a la sociedad. Cuando hablaba, como que había una presión aquí en la garganta que no me dejaba, pues expresarme bien. Entonces empezaba a hablar como atrás. Después ya me traté, me curé con rehabilitación y mi voz quedó así. Es un candidato enorme para estar en la final. Si tú tuvieras que dedicar esto que estás haciendo. A mí yo, yo chiquito. Para decirle que, pues que aquí estoy. Y que los sueños, los sueños sí llegan. A ese niño le diría que la vida se puede poner complicada en algunos momentos, pero es parte de, y hay que aprender que de esos momentos difíciles, uno agarra fortalezas y agarra virtudes que luego lo van a llevar a encontrar tesoros en la vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video